Un planeta posee un radio doble que el de la Tierra. ¿Cómo le llamamos los planetas? Laura. R-Laura. ¿Por qué? Porque ella es doble que el de la Tierra. Siendo su densidad igual a la de la Tierra. Está dura Laura. Bueno. Ahora, ¿dónde será mayor el peso de un objeto? ¿En el planeta o en la Tierra? Especifica cuánto. Lo que me están preguntando es que calcule la relación que hay entre G de Laura y G de la Tierra. Simplemente eso. G de Laura, ¿eh? G mayúscula. G mayúscula. Con la masa de Laura. Partido de la Tierra. Al cuadrado. A ver lo que sale. G de la Tierra es G. Con la masa de la Tierra. Partido de la Tierra. En el cuadrado. Entonces, en estos problemas, lo único que tenéis que hacer es sustituir los datos que sabéis. ¿Qué pasa? Que aquí no tengo la masa. ¿Qué hago? ¿Cómo calculo la relación que hay entre la masa de Laura y la masa de la Tierra? Con número doble. ¿Cómo? Con número doble. Hay un dato que te están dando y que no están usando. La densidad. La densidad. La densidad del aura. En la masa del aura. Partido del volumen del aura. ¿Cómo es el volumen de una esfera? Cuatro tercios. Cuatro. Cuatro. Cuadrado. 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 Bien. Y la densidad de la Tierra es la masa de la Tierra. Partido. Cuatro tercios de Pi. Por. Entonces, de aquí. Yo puedo sacar la relación que hay. Entre las masas. 4 tercios de pi y 4 tercios de pi a mi me da y los 3 yo empezaría por el mapa que es el de el calendario entonces me queda que la masa del aura partido de la masa de la tierra es el radio del aura al cubo partido del radio de la tierra al cubo o sea que la relación entre las masas es la relación entre los radios al cubo esto es lo que pone lo bonito y si os fijáis el radio del aura es dos veces el radio de la tierra o sea yo pongo aquí dos veces el radio de la tierra partido del radio de la tierra al cubo radio de la tierra se me queda con radio de la tierra y me queda con el cubo que es 8 o sea que la masa de laura es 8 veces la masa de la tierra laura un dietista o algo un dietista un poquito de deporte te va a ayudar bueno y ahora ya puedo sustituir aquí aquí que con g se va y me queda que es g del agua partido g de la tierra es la masa del agua que es 8 veces la masa de la tierra partido el radio del agua que es 2 veces el radio de la tierra al cuadrado partido la masa de la tierra partido el radio de la tierra al cuadrado lo voy a poner así ¿vale? que yo creo que así lo voy a darme esto sería 4 por el radio de la tierra al cuadrado y aquí quedaría el radio de la tierra o sea si lo divido lo pongo en el tiro o lo pongo en la división ahora lo multiplico en cruz ton cruz penelope cruz y la masa de la tierra se me simplifica con la masa de la tierra y la de la tierra al cuadrado con la de la tierra al cuadrado y me queda que es o sea entre 4 o 2 o sea que a g del agua es 2 veces la g de la tierra todo eso para decir si eres todo el mismo chiquillo me cago en la leche que mamá ¿cuánto mayor el doble? ya está ya está respondiendo las preguntas gracias gracias